hoy va a ser un día fácil porque ya he hecho todo el esfuerzo que tenía que hacer en el gimnasio así que hoy no voy a disfrutar tanto de la conducción de la bicicleta como si de los paisajes, la tranquilidad, la naturaleza... pues eso, este ratito de libertad que tengo cada día he elegido un... a ver... la ruta de hoy va a ser fácil a nivel técnico y voy a ir a la zona de Perín porque cuando quiero ir suavecito pero disfrutar muchísimo del paisaje pues me voy para allá porque es la zona más salvaje de Cartagena, ahí no va nadie primero porque está apartado de Cartagena, está a 17 kilómetros de Cartagena y también a 15 o 10-15 de la zona de Mazarrón, está bastante apartada así que hay mucha gente que vive ahí pero poquita gente va a entrenar ahí, de hecho es que si os fijáis en toda la ruta de hoy no me voy a cruzar con nadie o sea es que esto en otros sitios sería prácticamente imposible ¿no? en tantísimos kilómetros de monte que me voy a pegar hoy ni un solo ciclista voy a ver porque es así todos los días estoy bastante cansada de las piernas en el gimnasio que he hecho piernas con mi hija hemos hecho las dos, los mismos ejercicios bueno la única diferencia es que yo las zancadas sí las he hecho con peso ella no y ha hecho zancadas libres y he ido con ella y otros tienen gym sister, gym bro o yo tengo gym hija gym daughter yo voy con mi hijita al gym voy a ver, estoy cansada eh así que nada, hoy paseo suave que mañana es viernes, comienza el fin de semana y además tengo el sábado tengo salida por Murcia y quiero quiero aprovecharla bien, quiero disfrutarla lo único malo ala 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 que bonito que bonito que bonito ay 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 que preciosidad me encanta cuando estoy así sin viento y todo tan tranquilo eh oye no se me dan ganas de irme a la muela eh como me llama la montaña, como me llama que no, que estás cansada pero vamos, es que soy una una loca de la bici estos son las escarigüeras pues que estaba diciendo yo estos son militares llevan camiseta militar a ver, por la derecha no, por la izquierda por ahí pues lo que estaba diciendo que con el gimnasio ya tengo el deporte asegurado si me pongo a 170 de pulso haciendo las series porque además hacemos media hora pero que cunde lo mismo que si estuviéramos una hora porque es que lo hacemos en plan super series, sudando a tope mi hijita es el único deporte que hace en el día tiene su vida activa sale a pasear por la tarde y se va con sus amigos al skatepark y eso pero pero no se va a hacer bici como yo entonces claro su media hora de ejercicio al día es esa y ya os digo yo que que le está sentando muy bien lleva ya 6 semanas y ya sé que solo con eso ya he sembrado la semilla en ella de que encuentre los beneficios de la gimnasia de fuerza por las mañanas al levantarse o sea es que eso se va a quedar en ella para siempre para toda la vida lo que ella ha hecho y ojalá más niñas de su edad descubrieran lo que es la la gimnasia de fuerza y tuvieran a alguien que tire de ellas un poco y les obligue como he hecho yo al principio ahora es ella la que me saca a mí de la cama y me dice venga vamos mami que hoy hay pierna y necesitamos más tiempo y tal hoy a las 7 en punto estábamos ya en el gimnasio pues esto si todas las niñas supieran los beneficios de ir al gimnasio y no solo me refiero los beneficios físicos de sentirse bonita con el culito de melocotón y las pernas fuertes y el bien temprano y si no es la energía la vitalidad en la disciplina sobre todo el encontrarte con energía y levantarte cada día con ganas y sobre todo muchísima autoestima por la satisfacción del trabajo bien hecho ¿no? del esfuerzo ya porque el esfuerzo es una recompensa en sí mismo entonces da muchísimo por la autoestima lo mejor es que puedes comer todo lo que quieras bueno por ahí no voy a ir puedes comer todo lo que quieras que si engordas la grasa se recoloca y queda bonita así que te ahorras muchísimo de de trastorno alimentario porque piensas tengo que comer si estoy haciendo deporte hay que comer y comer bien y descansar o sea es que los buenos hábitos llaman a los buenos hábitos al final es un es un círculo vicioso bueno y mola mucho merece la pena tomar la decisión tomar la decisión y ser constante para coger un hábito es que mi nena ya no son tres semanas ya son seis semanas ya no solo ha cogido el hábito sino que está enganchada al deporte le encanta esa sensación de llegar al al colegio en plena forma y activa hola esto es Galifa ahí está mi casa ahora mismo mi casita está para allá a unos 300-400 metros en línea recta y y es donde voy a poner el albergue calma mi vida con calma está andando todo fuerte y las pernudas bueno hoy he hecho un directo en en youtube me lo veía súper bien estoy súper contenta y eso que estoy comiendo como una bestia ayer me hice una tarta de queso casera y ya me he comido más de la mitad qué rica encima cocino bien tengo termomix